Lectura del libro del Apocalipsis Entonces se establó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocíjense cielos y los que en ellos habitan. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado donde ustedes. Delante de los ángeles, ¡Tañeré para ti, Señor! ¡Delante de los ángeles, ¡Tañeré para ti, Señor! Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, ¡Tañeré para ti! ¡Me postraré hacia tu santuario y daré gracias a tu nombre por tu misericordia! ¡Delante de los ángeles, ¡Tañeré para ti, Señor! ¡Te doy gracias a tu nombre por tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama! ¡Cuando te invoqué, me escuchaste! ¡Acreciste el valor de mi alma! ¡Delante de los ángeles, ¡Tañeré para ti, Señor! ¡Que te den gracia, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca! ¡Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande! ¡Delante de los ángeles, ¡Tañeré para ti, Señor! ¡Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, ¡Porque tu promesa supera tu fama! ¡Cuando te invoqué, me escuchaste! ¡Delante de los ángeles, ¡Tañeré para ti, Señor! ¡Daré gracias a tu amor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Bendigan al Señor ejércitos suyos. Servidores que cumplen sus deseos. Aleluia! 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 Dominus Vobescum. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad a quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la hiera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la hiera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verbum Domini Plastimi Christe Hoy celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El Papa Benedicto XVI sobre su reflexión sobre los arcángeles dijo que los ángeles en general son personas, criaturas, mejor dicho, que están delante de Dios. Se toma de Mateo X, Los ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. Esas son las palabras de Jesús. Los ángeles son aquellos seres que están orientados hacia Dios con todo su ser, Están ante Dios y sin embargo, conocemos el hecho de que son mensajeros también. Llevan estas obras que Dios quiere que ellos hagan y comunican algo a los hombres. Los arcángeles son los únicos buenos ángeles que son mencionados en las Escrituras. El veredicto XVI, Él en el nombre quiere decir Dios y habla de su naturaleza y orientación para con Dios, Rafael, Miguel y Gabriel. Son seres angelicales porque están hechos en la imagen y semejanza de Dios, son espíritus puros. En la segunda lectura del día de hoy, mejor dicho, en la primera lectura, segunda opción, se nos dice que en Apocalipsis se nos dice que hubo una guerra en el cielo entre los ángeles malos y los buenos y vemos que, al igual que Adán y Eva, hubo algunas pruebas a que se sometieron estas criaturas angelicales. Los ángeles deberían escoger entre el bien y el mal, entre Dios y ellos mismos. Y como eran angelicales, es una decisión irrevocable lo de ellos. Ellos tenían este espíritu puro, tienen esa decisión que fue hecha por ellos. Así que vemos algo en el tercero que fue quitado del cielo, lo que representa esta caída de este grupo de ángeles que fueron eliminados, que fueron tirados a la tierra y hacen guerra con la iglesia. Vemos que el diablo y Satanás es mencionado hoy. A él se le llama el acusador. A veces yo pienso sobre esto. Por eso, él acusa sin misericordia, él acusa día y noche a los hijos de Dios. Yo creo que, con frecuencia, él nos acusa de nuestros pecados sin las buenas nuevas de la misericordia de Dios. Ni la posible redención, él nos recuerda de lo que hemos hecho. Siempre hay algún elemento de verdad. Creo que en toda buena tentación o tribulación que él nos trae, hay algo cierto. Y esta es una gran victoria para él. Él puede empujar a Dios a un lado con esa esperanza de redención, con esa confianza que podemos tener en Dios y recordarnos de nuestros pecados, lo que nos conduce a la desesperación y quizás caer en un mayor desasosiego. Él es el hecho de que él habla, es una serpiente, es decir, Satanás, que hay tantos problemas. Él es el que nos tienta, él hace el pecado lucir bien y trata de hacer a Dios lucir mal. Él habla acerca de Dios, de que no es razonable, trata de hacer que Dios, como dice Benedicto, el Papa, él trata de hacer sus demandas poco razonables para con nosotros. ¿Recuerdan las tentaciones del Génesis? De que Dios les dijo que no pueden comer de uno de los árboles, le dice a Eva y Eva escoge a aquel. Así que está tratando de ser, que Dios sea poco razonable. No morirás, dice, si comes del árbol del bien y del mal, pero serás como Dios. Esa es su posible tentación que Benedicto dice, el empujar a un lado a Dios para exaltarse a sí mismo el hombre y colocarse en el lugar de Dios. Es muy sutil en sus tentaciones. A él le gusta decir y propone a nosotros esto, algo tan atractivo para nuestra naturaleza humana caída. Conoce nuestras debilidades, en otras palabras, se nos dice en la primera lectura que el dragón se sintió iracundo con la mujer y que la serpiente fue a hacer la guerra con los hijos de aquellos que mantienen y observan los mandamientos de Dios. Hay una ira especial que él tiene contra la mujer, evidentemente María y su personalificación de la iglesia, sus hijos, los miembros de la iglesia, si somos creyentes en Cristo. Hay esa especial ira que hay por la serpiente. Celebramos hoy a estos arcángeles. Habla de Miguel que gana la batalla de esta guerra y elimina a Satanás, donde Satanás trata de exaltarse a sí mismo por sobre Dios y empujar a Dios a un lado. Si seguimos ese camino, perdemos nuestra dignidad y vemos que Dios es el fundamento de todo el orden de la sociedad, de la bondad. El relativismo es lo que caemos sin Dios. Miguel defiende la causa de Dios contra la presunción y esas tácticas del dragón. Su nombre resume las actitudes de los buenos ángeles. Miguel es una palabra que quiere decir aquel que está ante Dios, que contempla la cara de Dios en todo, en adoración, contemplación. ¿Y quién es como Dios? Gabriel, el segundo ángel mencionado, él ve la anunciación y él anuncia las buenas nuevas de la salvación. Su nombre significa poder de Dios. A mí me gusta esa conexión, el anuncio de las buenas nuevas viene a nuestra sociedad y que anuncia que María tendrá un hijo, habla de la obra de la redención y el poder de Dios que está en sus obras y su redención está cercana. Ahora que el reino acaba de comenzar, que Dios está trabajando, transformando a este mundo y guiará a toda la creación de regreso al Padre Celestial. Y ese es el plan, es un plan eficaz que va a suceder. Sabemos cómo terminaré, Rafael, anuncia estas buenas nuevas de que este nuevo Dios poderoso, Dios, no nuevo, está en la historia. Rafael significa que Dios sana, cura. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías, el cura la ceguera de Tobías. Los ángeles, tuvo este demonio en que estaban matando en la noche del matrimonio, que Rafael les dice cómo derrotar a este demonio. Así que los ángeles, como vemos, tienen este papel que desempeña en Dios, forman parte de la providencia y la atención de Dios y de su plan. También está guiando a toda la creación. Los ángeles tienen este papel especial que desempeña y están divididos en órdenes. En las escrituras tenemos el hecho de que hay el serafín, el querubín, los tronos, las dominaciones, los poderes, etc. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, las principalidades y los arcángeles. Siempre encuentro interesante también que los arcángeles pertenecen a un nivel más bajo de esta jerarquía, que Miguel es el que eliminó a este ángel de Satanás, que se supone que fuera el más bello de todos los ángeles. Sin embargo, este, el más humilde Miguel, lo echa del cielo por su unión con Dios. Y los ángeles son seres puros, espirituales, no los adoramos, fueron creados por Dios y tienen este papel que desempeñar. Son los mensajeros de Dios, trajeron a Dios al hombre, trajeron su sanación, su poder, anunció las buenas nuevas. Y, como dijo Benedicto XVI, traen al hombre de vuelta a sí mismo, nos recuerdan de nuestra propia dignidad, de nuestro llamado y nuestro destino. Nosotros hemos visto esto una y otra vez las historias de ángeles y cómo nos da a nosotros confianza, nos recuerda que Dios existe, que Él cuida de nosotros, que nos ama, que está guiando la creación, con Él y nos recuerda de algo de nuestra propia naturaleza. Tenemos lo material puramente, el mundo material y la creación de estos seres angélicos que son espíritu. El hombre está en algún punto entre esto y lo otro. Y los ángeles nos pueden recordar que vemos su obra espiritualmente y de nuestra naturaleza humana también. Por lo tanto, nos revelan algo acerca de la naturaleza del hombre. Como dije yo anteriormente, recuerdan de la atención de Dios, Él no es tan solo aquel que está a la distancia, que mira al mundo desarrollarse. No, todos pertenecemos a esta comunidad de seres personales. Dios forma parte de esto. Él se aparece a lo largo del Testamento, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y están asegurándonos el poder del Señor en su control. Juan Pablo II nos recordó que el hombre nutre la convicción de que es él y no los ángeles los que se encuentran en el centro de la revelación en Cristo. Que por la encarnación vemos que Dios, mejor dicho, el hombre, es esencial que Cristo vino a revelarnos, a salvarnos y por anunciarnos nuestro destino, este gran destino que tenemos. Pero los arcángeles están ahí para ayudarnos a lograr esa salvación mediante la gracia de Dios y guiarnos. Y hoy nos disponemos de sus oraciones y protecciones. Gracias.